Bueno, el partido, que es lo bueno, está a punto de comenzar. Gran final de la Euroliga, Barça-Benetón-Treviso. Palau San Jordi, Spormaní en directo, 17.000 espectadores. Y estos que lo hagan bien. Pichilkas, Rems y Coculekidis. Dos griegos y un esloveno, el esloveno Rems. Que tengan suerte y que lo hagan bien. Pues ya nos centramos en el partido que va a comenzar. Quinteto inicial del Barça con Nacho Rodríguez. Con Saruna Yasikevicius, Rodrigo de la Fuente, Dejan Bodiroga, Gregor Fuca y Roberto Dueñas. El quinteto de lujo que ya en todos los últimos partidos Pesic está utilizando. Quinteto inicial del Benetón-Treviso, Tayus Etni, Ryan Landon, Ricardo Pitis, Jorge Garbajosa. Denis Marconato. Que es también el quinteto que Eto' de Messina suele utilizar. El partido va a comenzar en el San Jordi. El balón va a volar. Dueñas y Marconato, primera posesión para el Barça. Se hizo con el balón Dueñas para Yasikevicius. Recibe de la Fuente, primer ataque del Barça. Empezó la gran final en el Palau San Jordi. Barça-Benetón buscando su primer título de la máxima competición europea del Barça. Fuca que fue el héroe. Ante el TSK de Moschú, carastón de Fuca. Gran acción, ahí por detrás de la espalda. Fantástico Fuca. Una cosa que me ha gustado en este primer ataque de Barcelona es que el Barcelona no tiene que tener ansiedad en ningún momento. No puede querer ganar un partido a los 10, a los 20 o a los 30 minutos, sino cuando acabe el encuentro. Y ahí una cuestión importante serán jugadores como Yasikevicius, que vimos el otro día, como tenía excesivas ganas y portó demasiadas situaciones de tiro. En cambio, este primer ataque ha sido un ataque buscando la mejor situación y pasando segundo de juego. Y ahora el hombre que anotó, Fuca, comete la primera falta personal en esa acción que vemos con Jorge Garbajosa, primera personal de Fuca. Vuelvo a repetir, para mí, fundamental que el Barcelona pare a Garbajosa en primer lugar y a Marconato, si para a los dos pivos, tendrá grandes posibilidades de ganar este partido, ya que considero que Enney es dificilísimo de poder parar, aunque el que pudiera llegar a tener delante en algún momento se ha robido la fuente. No en este caso que ha cogido a Landon porque es un entestador. Sacó de fondo el Benetton Treviso, juega Ricardo Pitis, aunque defiende de Jan Bodiroga, penetra Tayus Enney, le cierra Fuca. Ataque complicado del Benetton Marco Nato, juega para Garbajosa, se va con velocidad que bien, personal de Bodiroga, lo hizo perfectamente el español. Sí, porque fíjate que ahí Bodiroga tendría que haber sido más rápido que Garbajosa, pero no ha sido así. Pues le ha sacado una falta a Fuca y otra a Bodiroga, Jorge Garbajosa. Esta es la de Bodiroga. Ya está jugando el Benetton con Enney, Marconato, lanzamiento que no entra, rebote, importante, bueno, todos lo son, personal de Tayus Enney. En la lucha por el rebote, el pequeño Enney cometió la falta personal. Y es buena señal para el Barça que el primer ataque del Benetton de Treviso no lo haya convertido canasta, que era todo el partido, pero bueno, un buen augurio. Para el cuadro Blaugrana. Ataque para el Barça, Yasikevicius, buscando a Rodrigo de la Fuente, al que defiende Trayan Landon. Bodiroga para Yasikevicius, mete a Roberto Dueñas. Dueñas que se la puede jugar, no, saca para Yasikevicius. Yasikevicius, 7 segundos de posesión, Yasikevicius, que lo ve complicado, a punto estuvo de perder, perdió. Perdió Yasikevicius, recupera el Benetton. Yasikevicius ya no hizo un buen partido en la semifinal y no ha empezado bien ahora tampoco. Rapidísimo Tayus Enney, primera canasta del Benetton, Treviso, empate a dos, anima a Héctor Emesina, vaya ambiente. Enney para mí es un jugador extraordinario, creo tanto en él que es que aunque le pongan Yasikevicius, Rodrigo de la Fuente, Nacho Rodríguez, estoy convencido que va a hacer un partido bueno. Balón que juega el Barça, pues va a recuperar el Benetton, Treviso, gran acción de Ricardo Pitis. Es el segundo balón consecutivo que pierde el Barça. Va a sacar de banda Pitis. Pitis para Tayus Enney. Pasos. Y ahora balón para el Barça, con empate a dos. Buscando los dos primeros minutos del primer cuarto. Sube Saruna Yasikevicius, ese balón que va a recibir Dejan Bodiroga. Para Rodrigo de la Fuente. Ahí está el lituano de nuevo, Yasikevicius para Bodiroga. Mucha tensión en estos primeros minutos, se nota y se ven los jugadores. Tres segundos de posesión, ataque muy largo del Barça. Bodiroga, lanzamiento de Bodiroga. Primera falta personal que recibe Bodiroga. Esto lo hace a las mil maravillas. Cuando recibe el balón uno contra uno ahí, es que es imparable. Si saltas, como en este caso ha hecho Pitis, generalmente saca algo favorable. Ahí vemos el salto de Pitis. Y el gesto de tocarle, no sé si le llega a tocar, pero ese gesto de ir a hacer con la mano, claro, el árbitro siempre tenderá más a pitar la falta. Si se hubiera quedado con la mano arriba, pues no lo hubieran pitado. Primeras protestas de Toremesina, también del propio Ricardo Pitis. Tiros libres para Dejan Bodiroga. Mete el primero Bodiroga. Tres, dos. Concentrado al máximo el serbio. También metió el segundo Bodiroga. 4-2 gana el Barça. Sube Tayus Etni. Recibe Marconato. Los puntos que están subiendo al electrónico con cuentagotas en estos primeros dos minutos y medio. Pitis para Etni. Lanzamiento en suspensión de Etni. Limpia la canasta de Tayus Etni. Empate a cuatro. Extraordinario Etni. Y creo que ha empezado a necesitar Pesci. Sacaron el Sol Rodríguez para defenderle. Los cuatro puntos del Véneto los ha metido Etni. Está jugando Bodiroga, al que defiende un veterano 35 años como es Ricardo Pitis. Y así que Vicius. Busca a Fuka de tres. Lanzamiento. ¡Triple! De Fuka que parece que está como el otro día. ¿Cómo está Fuka? Si hace un partido como el otro día va a ser el jugador de la final. Vaya triple que metió Fuka. El primero del partido. 7-4 gana el Barça. Primeros tres minutos. Del primer cuarto. Va a sacar de banda Pitis. Busca Tayus Etni. Etni defendido por Yasikevici. Por ahora imponiéndose al estadounidense al lituano. Estrayan Lando. Buena penetración y canasta de Marconato. Palmeo. No puede llegar a esa situación. Marconato no puede coger ese palmeo. Hizo un muy buen partido. Sí. Marconato el viernes. Y Garbajosa. Los dos se complementaron muy bien. Vuelvo a repetir. Para mí fundamental que no consigan canastas fáciles. Canasta que está intentando conseguir el Barça en este ataque. Recibe Yasikevicius. Falta en ataque. ¿Es de Fuka? De Dueñas. No, creo que ha sido Dueñas. Sí. Dueñas ya ha cometido algún error de estos en las semifinales. Está yendo a los bloqueos. Y está intentando utilizar el cuerpo en movimiento. A él no le hace falta. Simplemente tiene que llegar lo suficientemente antes. Es clavarse. Y esperar que sea su compañero atacante el que lleve al defensorado bloqueo. Solo un punto. Metía Dueñas en el partido ante el CSK de Moscú. El Iyasiikevicius los menos inspirados ante los rusos. Triple de Landon. Se la jugó el estadounidense. Y por primera vez pone por delante. A su equipo. 7-9. Cuatro minutos del primer cuarto. Recibe Bodiroga para Rodrigo de la Fuente. Mete Yasikevicius a Dueñas. Cuatro segundos de posesión solamente para el Barça. Fuca, muy bien Fuca, muy bien Fuca, muy bien Fuca. Canasto de Dueñas. Muy bien Fuca, ¿eh? ¿Cómo está? Extraordinario el pase que le dio Fuca a Dueñas. No puede ir así que vicios con Etni. Se le escapa cada vez. Entró Etni, pero no anotó. Ahí va Fuca. Canasto de Fuca. Bueno, Fuca durante cinco meses muy criticado por cómo estaba jugando con el Barcelona. Los últimos dos meses aproximadamente, hablo, ¿eh? Mejorado muchísimo y vaya fase final que está haciendo. Va, error ahora de Pitti. Recupera, sin embargo, Trayan Landon para el Benetton. Etni, que va a lanzar. No, no le conceden el tiro a Etni. Se apoya en Garbajosa de tres. Garbajosa, triple de Garbajosa. Del Español, de Torrejón, de Ardoz. 11-12. Más calma pide ahí en Toremesina. A sus jugadores. Juega Dueñas. Preparado el primer cambio, que va a ser doble por lo que veo en el Barça. Canasta de la Fuente por el S3. Con falta un buen movimiento alrededor de la Fuente. Ahí entrando y con ese reverso. Y la verdad es que se ha merecido la canasta. Pues van a entrar en el Barça Navarro y Nacho Rodríguez. Sí, normal. Sobre todo Nacho Rodríguez, que ya se convirtió. Se le estaba escapando ya a Etni con muchísima facilidad. Nacho Rodríguez intentará pararlo. Lo va a tener muy difícil, pero Etni no va a conseguir ya tener los tiros tan fáciles. Y Navarro por Bodiroga. Yo creo que más que nada, porque prefiere ahí que esté un poquito tranquilo Bodiroga. A ver si luego cuando vuelva a salir en pista, Pitis ya no tiene la misma conexión defensiva con él. Porque lo estaba defendiendo bastante bien. Y a partir de ahí hay que estabilizar el encuentro. Sí, porque entraron Máximo Buleri en el Benetton de Treviso. Y Manu Charma Coisvili, el georgiano, sustituyendo a Landon y a Pitis. Ojo con Buleri, que está en una muy buena línea. Sí, realmente fue el que le ganó la semifinal al Montepasque de Siena con una jugada su última realmente buena. Sí, un triple que no lo fue. Y además es que proviene de la cantera de Treviso y son de esos jugadores comprometidos con su equipo. Ahí tiros libres para Tayus Etni. Entra también Marcelo Nicola, ex-barcelonista, por cierto. Complicación pues para el Barcelona. Veremos cómo soluciona el problema de que Nicola se abra mucho y pueda tirar de tres o entrar. Y Fuka ahí va a tener un gran trabajo. Femmerlin que sale por Roberto Dueñas. Sí, también va a ser un duelo. Ya lo está haciendo realmente un duelo táctico entre dos entrenadores con mucho prestigio. Mesina y Pesic. Falla Etni, el primer tiro libre. Notición. Notición que falla el Benetton, ¿no? 22 de 22 el viernes. Sí. El segundo lo metió Tayus Etni. 14-13 gana el Barça con Nacho Rodríguez subiendo el balón para el cuadro blaugrana. Nacho Rodríguez defendido por Etni. Juan Carlos Navarro que tuvo unos minutos finales muy buenos ante el CSK de Moscú. Intenta ordenar Nacho Rodríguez. Balón para Fuka. Al que defiende Marcelo Nicola. De tres Nacho Rodríguez. Bueno, me está gustando mucho la defensa de Benetton, ¿eh? Mucho, ¿eh? Muy buena colocación, muy buenas ayudas. Están muy atentos. Ataque para el cuadro de Treviso, Mako Isvili. Al que defiende Rodrigo de la Fuente. Benetton por el centro desde el tiro libre lanzó. Rebote para Nacho Rodríguez. Fue más rápido que Tayus Etni. Preparado dos cambios más. Va a ser un baile constante, un carrosel constante. Preparado en el Barça Anderson Baleao. Buen pase. Fuka deja solo a Rodrigo de la Fuente. Da un pasito, no quiso lanzar de tres. Y de dos. Canasta de Rodrigo de la Fuente. El lastema que creo que es personal de Fuka en ataque es ir al rebote. Pero la situación ofensiva de Barcelona, con los grandes problemas que está quedando el Benetton en defensa, buenas soluciones. Buenas soluciones por lo que decía antes. La ansiedad, desde luego, es algo que es muy malo. Y cuando el Benetton te está defendiendo bien, si tiras precipitadamente, debería ser para el Barcelona muy peligroso en cambio. de la keepcomings. De la Fuente. El Benetton te está en calma. De la Fuente. De la Fuente. El Benetton te está dejando el Benetton. Gracias. 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 Y por poco casi lo consiguen. Buleri de tres. Mala defensa. Triple de Buleri. Mala defensa. Buleri ya lo comentábamos antes. El jugador peligrosísimo. Muy identificado con su club y con gran tiro. Este triple le da al Benetton una ventaja de un punto. 19-20. Está jugando Navarro. No le dejan recibir a Bodiroga en ningún momento. Y eso le está creando muchos problemas al Barcelona. pittis ya lo hizo muy bien y ahora también la defensa que le estaban haciendo boiroga no recibe balones cerca del aro y eso crea inestabilidad en el juego de barcelona que no sabe qué hacer luego lo tenía estudiado y kobe y lo tiene estudiado messina también siempre diferente manera y kobe y kobe lo tenía estudiado y cada vez que recibiera el hombre que le defendiera en ningún momento llegar a picar en las cintas de bodiroga que son muy creíbles y todos los jugadores suelen picar en cambio de toremessina tal vez con mejor criterio que y lo que no quiere es que reciba bodiroga que sea otro jugador que solucione pero bodiroga no y eso pues provocó ese triple ocurre porque hay un jugador que está no dejando recibir a bodiroga y el otro que es el que le puede pasar a bodiroga le flota en este caso navarro para que tampoco pueda tener un buen pase navarro que le ocurre bueno pues tiene un tiro posible demasiado lejos tal vez y lo realiza pero lo que no quiere es jugarse la tromessina con que bodiroga tenga el balón en sus manos y pueda decidir tiempo muerto el primero en este partido tenso como no si estamos hablando de una final pero bonito todavía nos ha faltado una jugada espectacular ha habido un par de ellas aquí el pase de Fuka picado a roberto dueñas algún triple que ha hecho el benetton pero la verdad está siendo un partido fantástico como no podía ser de otra manera los dos mejores equipos de europa por eso están en la final barcelona y benetton treviso buscando el título dos minutos cinco segundos para que termine el primer cuarto ese fue un triple de fuca empezó muy bien el partido y siguió bien pero como cometió dos personales lo tuvo que sentar pesic ya no lo sacará hasta el segundo cuarto se acabó el tiempo muerto y va a jugar el benetton el barcelona en tiros de dos cien por cien seis de seis tiros libres marcelo nicola el benetton en tiros de tres cien por cien tres de tres nicola nota el primer tiro libre 19 21 lo trajo el tau entonces era taugués hace muchos años a españa y luego también jugó una etapa en el barça desde hace tiempo en italia en el benetton treviso nicola metió los dos 19 22 gana el benetton máxima ventaja para los italianos juega navarro para de llambodiroga ahí puede tener ventaja en la altura entre uno y otro puede ser decisiva y la aprovechó a las mil maravillas de bodiroga y bodiroga le pasa unos centímetros a landon y lo puede aprovechar muy bien y lo ha hecho a las mil maravillas creo que hay otro mes si no se equivoca si se equivoca en que landon sea el que defiende a bodiroga esperemos que lo haga durante mucho rato está marcelo nicola línea de tres primer triple que falla el benetton le pasa 13 centímetros 24 bodiroga 191 landon creo que ahí es que tiene otra vez la ventaja va a tirar cada vez como quiera perfecto tiene que cambiarlo ya mira de hecho está llamando a piti lo veo porque es que no puede continuar ahí fantástico el bartonora porque en esos momentos en los cuales hay un error en este caso de acoplamiento por parte del benetton es donde debes aprovechar no puedes perdonar nunca y bodiroga no ha perdonado pero lo ha leído instantáneamente y bueno el bartonora lo ha hecho muy bien porque lo ha aprovechado los dos ataques que ha podido y héctor emesina no ha dejado un tercero no ha dejado un tercero dos ataques que le han costado vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa ahora la defensa con pitis con bodiroga porque ahora bodiroga ya está como decirlo crecido seguro de sí mismo y va a encontrar mejores soluciones con pitis ahora lástima ese tiro libre que falló bodiroga se quedó en cuatro puntos por tanto bueno las dos últimas acciones de bodiroga se quedaron en cuatro puntos las que le metió a landon y dos que había metido antes 6 se queda solo en que bien jugó el venetton ahora para atrás y durante toda la euroliga el venetton ha sido el que mejor va un sexto ha hecho y esta jugada lo corrobora en una puerta atrás del libro es de entrando después de que no que le negaran el pase navarro no quería que lo recibiera y en el fantástico enrique le robó el balón porque lo que provoca son pasos de nacho rodríguez demasiada ansiedad vuelvo a repetir a barcelona no puede tener esas esas ganas de querer ganar enseguida si nacho rodríguez no tiene esa posición buena para dar el pase tiene que aguantar un poco más para que el alero recibe el pase y iniciar jugada 23 24 gana benetton está dominando tayo sedia ahora que defiende navarro navarro persigue el estadounidense recibe nicolá balón que recupera el barça que correr tiene salir a mil por ahora está bien intentado está bien intentado 20 segundos todavía de posesión para el barça no hubo canasto tampoco como personal va a sacar de fondo el equipo de svetis la pesis y vivimos la situación generalmente en esa situación un hombre alto suele cometer falta personal sobre uno bajo recibe bodiroga compitis otra vez encima como comentaba epi como digo que lo intenta por un lado mete un buen pase a femenina le falta y capacidad pasos le falta capacidad para poder solucionar el sobre todo cuando tiene buenos defensores delante o recibe el balón de mejores condiciones que solamente tengan que lanzar a canasta y ya está sino el movimiento de pies con un buen defensor lo tiene difícil últimos 10 segundos del primer cuarto ataque para el benetton treviso sube el balón para ir a con el mail y ya con él personal de navarro va a ser la primera de juan carlos navarro tendrá dos tiros libres etné hoy de momento más faltas personales cometidas por el barcelona que no por el benetton 8 a 6 bueno pues menos mal porque el otro día 22 de 22 en tiros libres la benetton hoy en ney cosa que es muy raro dos tiros libres fallados segundo tiro libre en esta serie para etné igual que en la otra hay el primero metió el segundo tres segundos para que termine pasos vaya en la salida posiblemente no me he fijado porque estaba mirando justo en ese momento el marcador para ver los segundos a ver si vemos la repetición tiempo muerto hay tiempo muerto en el san jordi la última posesión de este primer cuarto pues favorecerá al benetton debería salir muy rápido lógicamente con esa jugada que ya diseñó el barça hace tiempo para mojar a los navarro cuando quedan pocos segundos pero salió tan rápido cometió peligrosísima situación en dos segundos seis décimas pues con grandes posibilidades de que pueda hacer un tiro de la benetton y que incluso pueda conseguir la canasta y ahora vas tú de que el barça no está defendiendo bien de hecho el partido va y ahí vemos la situación y los pasos te iba a decir que 25 puntos recibidos son muchos para el barça si son muchos 23 también ha conseguido barcelona los dos equipos están muy concentrados la verdad es que estamos viendo un baloncesto de de grandes pilates y pero sí es cierto que yo creo que la benetton está defendiendo mejor en líneas generales que el barcelona no que ha tenido tres o cuatro paradas ahí de jugadores sobre todo a etné y se ha escapado dos veces de una manera incomprensible otra que garabajosa entra delante de bodiroga y le saca la falta bueno pues ha habido situaciones demasiado fáciles y que eso el barcelona no se puede permitir bueno pues se va a reanudar el partido dos segundos seis décimas para que termine el primer cuarto sacanade ahí yo creo que pueden tener cuidado con nicola que igual se abre para lanzar de tres cuando el barcelona no se lo espere ahí va cayusemni y bueno se salió se salió 23 25 así termina el primer cuarto con ventaja de dos puntos para el benetton treviso un primer cuarto el partido está siendo muy bonito muy durante un hombre como conclusión conclusión todavía no hay no pero lo que yo saco en este en este primer cuarto es que el barcelona exceptuando un par de jugadas no está jugando intentando ganar al primer minuto cosa muy importante para ganar un partido de final y en segundo lugar que si mejora esas cuatro cositas esos cuatro fallos que ha tenido el nivel defensivo mantiene la concentración sabe cambiar a sus hambre llegan a las defensas en todo momento poco a poco podrá ir haciendo una brecha en el marcador eso sí siempre y cuando mantenga en ataque esa no ansiedad y buscando al mejor hombre buscando en este caso más veces a bodiroga intentando buscar situaciones mejores de juego bodiroga que realmente bueno solo ha podido disfrutar en esos 30-40 segundos en los que le ha metido dos canastas a Trayan Landon cuando lo defendió un hombre mucho más bajo que él pero no ha podido ser de momento de Jan Bodiroga el factor clave claro tiempo tiene por delante en este partido Bodiroga llega a seis puntos o sea que no está pero te digo que cuatro de esos a Landon en ese tramo sí 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 porque pitis lo defendió muy bien con la ayuda también de los demás jugadores lo que ocurre es que hombre si lo defienden así de bien durante todo el partido lo va a tener complicado pero Bodiroga también es un jugador que sabe leer muy bien cuando es su momento eh y posiblemente si consigue ver y leer cómo tiene que atacar la pitis ya sea eh igual saliéndose fuera y entrando y ve que ahí consigue unos tiros más cómodos o igual buscando oportunidades saliendo y bloqueo él dirá en algún momento del partido cuál es la mejor manera de deshacerse de pitis bueno pues se va a renovar el partido va a comenzar el segundo cuarto vamos a ver que Quinteto mete Pesic la única novedad es que introduce otra vez a Yassikevicius sigue reservando a Fuca con las dos personales en el banco sigue reservando a Dueñas y en el Benetton Treviso pues sigue igual importante que Barillao esté bien metido y que tenga un trabajo intenso sobre Garbajosa eh muy importante balón para Máximo Buleri Buleri que saca a Garbajosa se queda para el triple Garbajosa triple que no entra a ese nivel de trabajo me refería Garbajosa ha llegado a la línea de tres los pibos muchas veces le dejan de tirar de tres fácil porque no llegan ahí Barillao ha llegado a apuntarle con lo cual Garbajosa no ha tirado tranquilo mueve Yassikevicius a Femmerlin penetra el alemán personal buena falta sacada buena falta a Marconato que es importante aunque es la primera de Denis Marconato pero ahí tuvo determinación el alemán Patrick Femmerlin los tiros libres también son muy importantes eh este tipo de partidos no se puede fallar el Barcelona ha fallado dos la Benetton también anotó el primero Femmerlin segundo para Patrick Femmerlin 24 a 25 gana el Benetton empate a 25 recién iniciado este segundo cuarto el Barcelona defiende en todo campo sube el balón Máximo Buleri al que defiende Yassikevicius Pitis con Bodiroga en defensa falta de Barillao a Jorge Garbajosa la primera del brasileño bueno impresionante Barajosa ha sacado seis faltas seis está haciendo muchísimo daño lleva nueve faltas cometidas el Barça seis él realmente bárbaro el internacional español Buleri es el que juega estaba en línea de tres pasos pasos de Buleri recupera por tanto el Barcelona va a sacar Femmerlin no ha notado el Benetton en este segundo cuarto todavía no se ha cumplido el primer minuto defiende a Yassikevicius Bodiroga que superó a Pitis penetra de Jan Bodiroga corto el lanzamiento de Bodiroga rebote Marco Nato personal de Dueñas la segunda del techo del Barça lástima y Bodiroga porque era para él fíjate intento de robo de Pitis y se queda solo y en esa situación es tan cercana al Salaro es dificilísimo ver a Bodiroga que falle está jugando Tayus Etni ante Juan Carlos Navarro mueve Pitis Carvajosa se queda solo para el triple que no metió rebote Femmerlin pero ahora sí que se quedó absolutamente solo ahora un desajuste defensivo en el Barça mandó el Pesic avarellado al banquillo metió a Dueñas que ya cometió la falta personal en ataque en la jugada anterior buen tiro de las Equivicios por lo menos cómodo buen rebote en ataque para Roberto Dueñas buen rebote ahora vamos a ver Dueñas lo importante decía es que las Equivicios no ha forzado ninguna situación fíjate que ha tirado su primer tiro cuando ha sido la mejor situación que tenía lejano de tres puntos perfecto pero solo el otro día forzaba muchas situaciones y desequilibró en algún momento en ataque a su propio equipo y el problema que ya hemos empezado a ver en el Barça que tú apuntabas antes y lo hacíamos también en la previa en los ataques del Benetton decías que cuando estaba avarellado se jugó un triple Carvajosa pero llegó avarellado molestado suficiente en este segundo triple que se ha jugado y que ha fallado con Femmerlin y Dueñas como tú estaba solo claro ese es el problema ya vuelvo a decir que Emney estoy convencido que va a hacer un buen partido y que Carvajosa es el elemento que si se consigue frenar el Barcelona tiene grandes posibilidades de ganar hablando de hombres altos hablando de pivots falló el primer tiro libre Dueñas el segundo lo mete Roberto Dueñas 26-25 gana el Barça cuidado con Emney y con Buleri porque ahora los defensores son Navarro y Yasikevicius que tienen un poder defensivo menor que Nacho Rodríguez y Rodríguez de la Fuente balón para Ricardo Pitis le botó en el pie pierde Pitis así que balón para el Barça indicaciones de Héctor Emesina desde la banda indica la jugada ahora ya Saruna Yasikevicius y Pitis que le niega el balón a Bodiroga cada vez es gran defensa de Pitis sacrificándose por el equipo Femmerlin ante Marcelo Nicola seis segundos de posición tiene el Barça Femmerlin lo va a hacer bien con Asco de Femmerlin y falta personal buena solución el alemán que está haciendo un buen partido si yo creo que ahí va a tener más dificultades Héctor Emesina Nicola no es tan capaz de defender a un pivot fuerte como puede ser Femmerlin que no es que juegue muy bien en el uno contra uno pero si tiene un jugador débil físicamente sí que es capaz mientras este Marco Nato y este Garbajosa yo creo que Femmerlin poco va a poder hacer pero si está Nicola sí lo pueden aprovechar de momento metió esa canasta le sacó la falta personal a Marcelo Nicola y tendrá tiro libre adicional la fiesta en el San Jordi gana por tres el Barça 28-25 a 7 minutos y 41 segundos del descanso tiempo muerto que solicitó Messina que tiene que ajustar situaciones en defensa bueno y en ataque en ataque no ha sumado ni un punto en este cuarto si está teniendo más complicaciones el Barça no ha tenido tantos errores tan solo una vez ha habido un un desacople defensivo pero no está teniendo tantos errores con el primer cuarto con lo cual está controlando más la situación sigue siendo Fuka con 7 puntos bueno, siguen siendo dos hombres que están en el banquillo desde hace mucho tiempo Fuka y Rodríguez de la Fuente 7 puntos cada uno 100% en todas sus acciones y en el Benetton 8 puntos Tayus Edmi máximo anotador del equipo de Treviso va a avanzar el tiro libre el alemán Patrick Femmerlin indicaciones e instrucciones que le va a dar Pesic a Yasikevicius anota Femmerlin jugada de 3 mira pues Rodríguez de la Fuente defiende a Edney ahora y Yasikevicius a Landon mira lo que le estaba diciendo Pesic a Yasikevicius creo que ha acertado porque creo que Yasikevicius es más capaz de defender a Landon que no a Edney se sale el lanzamiento de Edney buen rebote de Pitis nueva posesión para el equipo italiano Edney que deja de Arbajosa Nicola buena ayuda de Yasikevicius y al final el que entra es Edney hay falta personal debajo del tablero si es de Dueñas en la tercera y parece que es de Dueñas es de Dueñas sí tercera falta personal Pesic que se queja en la banda tres personales ya para el techo del Barça y ese el balón el brazo nunca se puede llegar a hacer esa aunque no hubiera sido falta el bajar el brazo con esa intensidad hace que los árbitros en un partido sobre todo como este no se complican la vida y pitan falta es mucho mejor para un pivot el mantener los brazos arriba acercarse al jugador contrario y bueno pues si Edney le hubiera metido ahí la mete otro que falla el primero increíble eh se desespera el lleva tres fallados los tres primeros de cada serie impresionante eh y el segundo lo mete siempre falla el primero mete el segundo lo cual está muy bien para el Barça sí porque es un hombre que mete el 75% en tiros libres habitualmente falta de Femmerlin en el bloqueo están ya ha hecho una Roberto Dueñas ya ha hecho otra Femmerlin ahora están cometiendo un error los pibos tienen que mantener una posición y vemos como el corte de Bodiroga y Femmerlin va hacia Pitis y claro no pueden estar en movimiento los pibos tienen que estar quietos en su situación y es Bodiroga quien tiene que llevar a su defensor hacia el pibot acercarse mucho ceñirse con el jugador y salir con rapidez ataque para el Benetton con Nicola de 3 triple que no entra rebote Rodrigo de la Fuente juega y así que vicius para Roberto Dueñas devuelve al Lituano de 3 se queda para el triple es una buena situación para él falta falta de en se dan 3 tiros para el Siquevicius que que no está pecando la sociedad lo vuelvo a repetir porque creo que es importante en un jugador tanto penamental como él y ha jugado un tiro de 3 cuando lo tenía que hacer ahí vemos el tiro de 3 y la falta personal de Ende bueno pues otra manera de conseguir 3 puntos tendrá 3 tiros libres bueno hay que meterlos eh estos partidos hay que meterlos lanzará ya Siquevicius que tan solo ha tirado un tiro de 3 value que fue aquel de la esquina y lo falló importante para él conseguir los 3 eh porque eso le va a dar más confianza sabes que porcentaje tuvo en los 6 partidos de de la última fase de la Euroliga para llegar aquí en tiros libres un 96,4 que fantástico y así que vicius que bárbaro metió los dos primero tiene uno más le ha despistado Roberto Dueñas por eso ha tocado en el aro justo cuando iba a tirar Roberto Dueñas se ha ido corriendo yo me he dado cuenta del dato y casi lo falla y cuando lo ha metido se ha girado Roberto Dueñas no me hagas esto metió a los 3 el hombre del casi 100% en tiros libres en esos 6 partidos anteriores a la fase final de la Euroliga Garbajosa que da un pasito pasos pues menos mal porque ya estaba un punto el Benetton en casi 4 minutos sí sí pues menos mal que el paso de Garbajosa porque otra vez ya había desestabilizado a la defensa contraria sí los pasos son muy claros Pemerlin buen bien trabajado hay que llegar siempre a Garbajosa cuando está en la línea de 3 a Garbajosa y a Nicola balón para Rodrigo de la Fuente y ahí se la jugó Dueñas pero falló rebote para Trayan Landon sale jugando el estadounidense Buleri que se clava lanza de 2 rebote Bodiroga no mete ni de broma una canasta el Benetton de Treviso algo que debe aprovechar el Barça sí pero no corre tranquilamente buscar la mejor situación de juego y punto y aprovecharse de que ahora los nervios pues lo están del lado de la Benetton el cuadro italiano que cuando coge una pájara es realmente monumental ganasco de Bodiroga bueno es impresionante el látigo eh vaya cambio de mano pasos pasos clarísimos las pájaras de la Benetton ya que es un equipo de Treneros como si subiera el Stelvio 3 veces y el portero 5 seguidas Edney tiene que salir a pista eh Edney tiene que salir a pista y justo ahora de Tremesina le llama con Edney los primeros minutos de este segundo cuarto estuvo al mismo nivel eh sí pero bueno Edney es un jugador de una calidad extraordinaria que es capaz de controlar esas situaciones y hablo de las pájaras del Benetton porque en el partido ante el Montepasqui de Siena en el tercer cuarto el viernes metió solamente seis puntos que es el nuevo récord negativo todas las fases finales de la Euroliga hoy puede dejarlo todavía más bajo canasta de Bodiroga se está aprovechando el Barça que se va y Bodiroga ya ha leído como eh como tiene que jugar sin Pitis enfrente lo tiene más fácil diez puntos ya treinta y seis veintiséis diez de diferente también para el Barça cinco minutos para llegar al descanso Garbajosa vaya Garbajosa rebote para el propio jugador español Nicola en línea de tres penetra Marcelo Nicola es la primera canasta del Benetton en este segundo cuarto le ha costado cinco minutos largos tan solo llevaba un tiro libre un punto de Etni Etni que va a entrar en el equipo italiano también lo va a hacer Ricardo Pitis se van Boulere y Landon al banquillo y lo bueno también para el Barça Epi lo muy bueno es que ha conseguido tener diez puntos de ventaja y sigue reservando Pesic a Fuka en el banco sí claro es importante tiene dos faltas personales es muy importante que además tal como jugó en la semifinal tal como está jugando hoy poderlo tener los minutos clave aunque ahora en estos momentos justo vemos en por la pantalla de televisión que lo manda salir a pista seguramente las tres faltas de dueñas preferirá preferirá sacar a Fuka y que dueñas se resete con las tres faltas pero lo importante es que ha cimentado esa diferencia de diez puntos que ahora es de ocho pero puede volver a ser de diez si mete de la fuente la ha cimentado sin Fuka un punto más para Rodrigo de la Fuente está haciendo un partidazo y otra vez diez de ventaja para el Barcelona 38-28 muy bien en tiros libres el Barcelona 13 de 16 por encima del 80% todo lo que sea mantenerse en el 80% son unos números buenísimos y Pitis otra vez en pista para defender a Bolliroga que cada vez que no está él consigue ganar Martínez Garbajosa juega el español a punto de perder el Benetton cinco segundos de posesión rebote para Rodrigo de la Fuente ahora la Benetton está fuera está buscando tiros muy precipitados fuera de lugar sin buscar a los mejores jugadores Bayou Macoisville y ese último tiro para el cuadro de Treviso ahí está votando con tranquilidad sí buscando las mejores situaciones ocho segundos de posesión y así que Vicio por un lado por el otro le defendió bien Etni tres segundos tiene que lanzar el Barça de la Fuente se acabó se acabó la posesión buena defensa del Benetton el Barcelona tiene que jugar con tranquilidad lo ha hecho en los primeros compases pero claro no tanto como buscando simplemente el bote de ya sé que Vicio es una y otra vez y otra vez y otra vez sino el balón tiene que moverse bueno sigue esperando su momento para entrar en cancha Fuka recibe Garbajosa en el ataque del Benetton Titis para Etni Garbajosa de tres lanzamiento de Garbajosa ha llegado Femmerlin ha llegado Femmerlin ha llegado Femmerlin a puntearles que es importantísimo que Garbajosa no pueda tirar tiros claros tres puntos solo ha anotado el Benetton en este cuarto por eso el Barça se ha marchado con diez de ventaja treinta y ocho veintiocho quince tres el parcial en este segundo cuarto para el Barça Bodiroga Bodiroga no vale sí, 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 sí había visto un gesto no había visto que me... vale, vale, pero vamos cómo está Bodiroga Bodiroga doce puntos cinco de seis vaya Nicola de tres rebote Rodrigo de la Fuente es una fiesta el Palau San Jordi el Barcelona tiene que aprovechar los tres minutos que le quedan en este cuarto para ir en el marcador delante con la claridad que está ahora doce puntos pues intentar mantener esos doce trece, catorce puntos y no hacer precisamente lo que acaba hace Rodrigo de la Fuente falta de ataque no dejar que la Benetton recupere en el marcador y se vaya al descanso con dos o cuatro puntos de diferencia tan solo para el Barcelona tiene que marcarse ya aprovechando la pájara que tiene la Benetton y dejar esa claridad de puntos en el marcador esa fue una de las canastas de Bodiroga lo fichó el Barça para ganar títulos de momento uno ya tiene el Barça el de Copa del Rey y otro quiere el de la Oroliga y en ello está juega Edmi para Makoishvili en el todo Edmi lanzamiento de Marconato canasta de Denis Marconato y como no Edmi y asistencia 40-30 juega ahora ya Saruna y Asikevicius demasiado bote de balón pero hay falta personal en el final de Tayo Sedni Benbeke es la tercera eh peligro si para el Benetton todavía más peligro con esa tercera personal buena noticia para Barcelona pintan oros para el Barça en esta final gana por 10 40-30 tiros libres y Asikevicius metió el primero hacen un doble cambio Pesic para los últimos dos minutos de esta primera parte preparados Navarro y Rodríguez en la banda metió el segundo también y Asikevicius lleva 5 de 5 desde la línea otra vez máxima ventaja para el Barça 42-30 es un clamor el Palau San Jordi clamor blaugrana y no encuentra respuesta Setor Emesina en sus hombres ha metido otra vez a Buleri sentó lógicamente a Edmi con tres faltas personales y tan despistado como toda la Benetton en este segundo cuarto que está siendo muy parecido al tercer cuarto del Montepasqui Benetton del viernes la intensidad defensiva del Barcelona está siendo tan notable en este periodo que lo está teniendo muy difícil la Benetton Nacho Rodríguez en este caso con Buleri no la ha dejado prácticamente el balón lo juega Jorge Garbajosa para Makoisvili juega Buleri cada ataque del Benetton es un suplicio para los italianos muy bien Garbajosa aterrado por Femery está incómodo Garbajosa no puede está incómodo cuatro segundos de posesión problemas para el Benetton lo está haciendo bien el Barça Buleri se va a acabar la posesión recuperó Juca balón para el Barça concentración defensiva al máximo ya lo habíamos dicho en el primer cuarto el Barcelona había tenido cuatro despistes defensivos lo que le valía a la Benetton para poder jugar bien y en cambio en este periodo tan solo una vez recuerdo que ha habido un desajuste equivocado y mucha más agresividad un minuto veinte segundos para que termine la primera parte está dominando el Barça en este segundo cuarto al ciento por ciento juega Navarro para Fuka intenta irse de Garbajosa cerró bien y la ayuda de Buleri pero el balón sigue siendo blaugrana indican los árbitros siete segundos de posesión para el equipo de Pesic tiempo muerto en el tramo final ya de esta primera mitad habla Messina con sus ayudantes y mucho tiene que hablar porque no está encontrando absolutamente ninguna solución ni en defensa ni en defensa ni mucho menos en ataque que faceta en la que el Benetton está calamitoso como lo estuvo ante el Montepasqui solo cinco puntos ha metido el Benetton en nueve minutos casi de cuarto buena respuesta defensiva del Barça sí, muy bueno están todos los hombres en la defensa siempre es muy importante que los cinco hombres estén pues con ese sacrificio defensivo que hay que tener y con muchísima concentración con que te pagues solo un hombre estás muerto porque siempre van a llegar por ahí las situaciones comprometidas en cambio el Barcelona en este cuarto los cinco hombres que están en pista siempre están en una línea defensiva de la agresividad que te decía cambios defensivos sin miedo ya sea hombre alto con hombre bajo no les importa cambiar y cuando hay un desajuste que hay un hombre que rebasa siempre hay una ayuda defensiva el Barcelona en este cuarto está haciendo la perfección en defensa un Barcelona que gana por 12-42-30 al Benetton Treviso importante que el Barcelona en estos siete segundos consiguiera la canasta y mantener ahí esa diferencia de puntos y acrecentarlo un poco bueno pues va a sacar de banda el Barça con esos siete segundos tan solo de posesión Navarro personal en ataque de Navarro pues no consiguió esa canasta y encima cometió la personal la bomba Navarro tenemos la situación salida de Navarro que quiere llegar cuanto más cerca Buleri con los brazos bien abiertos y al topar con él falta ataque un minuto y seis segundos va a sacar el Benetton sube Pitis bueno deja ya que sea lógicamente Buleri defendido por Nacho Rodríguez Garbajosa que busca y encuentra Ricardo Pitis Pitis se la va a jugar corto se lo lleva Marco Nato canasta de tenis Marco Nato buen trabajo de Marco Nato 10 arriba el Barça 4-2-3-2 35 segundos para que termine la primera parte Budiroga máximo notador del partido 12 puntos sigue encima Ricardo Pitis va a tener un aclarado para que juegue él uno contra uno es que lo borda eh si él ha salido pero es que lo borda estaba adentro ese balón que se salió últimos 15 segundos de la primera mitad Buleri defendido por Navarro qué problemas está teniendo el Benetton en todo este segundo cuarto recibe Buleri dos segundos se le acababa el tiempo vaya el lanzamiento pero ahí falta personal de Navarro la tercera la tercera y tan solo un segundo y tres décimas pues fíjate van a ser tres tiros libres y el Barcelona tiene una oportunidad muy buena de irse con una ventaja sustancial del marcador pues posiblemente no sea tanto ya que Buleri es un buen lanzador y lo normal consigue los tres tiros 82,5 en tiros libres Buleri pero hoy están fallando los del Benetton metieron todos absolutamente contra el Montepasque y hoy están fallando muchos de ellos 7 de 11 segundo para Buleri este sí lo metió en nueve puntos está la diferencia a favor del Barça cuidado en estas situaciones que no se pierda el balón al sacar de fondo o debajo de la canasta porque te imagino que el Benetton presionará para que no tiren un tiro rápido un segundo ahí va Navarro fuera de tiempo terminó la primera parte en el Palau San Jordi Barcelona 42 Benetton de Treviso 34 un Barça que en el segundo cuarto sobre todo pues poco tiene que mejorar realmente lo ha hecho casi todo a las mil maravillas hombre si desde luego juega los 20 minutos que quedan como el segundo cuarto pues el partido está muy encarrilado ¿no? lo que ocurre es que eso nunca es como tú quieres que sea el Barcelona que por lo menos tiene que tender a hacer este estilo de juego muy agresivo en defensa muy concentrado muchos cambios y luego en ataque pues tener soluciones de algunos jugadores pero sobre todo que Bodiroga haga lo que ha hecho ¿no? que en los momentos importantes ha conseguido ganar estas 12 puntos para Bodiroga 5 de 7 en tiros de campo muy bien como siempre en el porcentaje en sus tiros y de momento Barcelona que ha encontrado el camino para poder ganar este partido veremos ir a Benetton seguramente ya en el vestuario con Eterno Messina dará las coordenadas precisas para por lo menos sobreponerse a este golpe pues así lo vamos a dejar durante unos minutos en el Palau San Jordi descanso de la gran final de la Euroliga que estamos viendo en directo en Sport Mania gana el Barça el Barça que está a 20 minutos de su primer título de la Copa de Europa de la Euroliga Barça 42 Benetton Treviso 34 todo en cine más de 1700 películas al año leyenda fantasía acción 80 títulos para elegir cada día aventuras terror comedia 10 películas cada noche batallas drama tragedia y amor y Canal Plus como nunca había soñado ahora más y mejor con 3 canales dedicados en exclusiva al cine imagina todo el cine en tus manos Digital Plus ¿lo quieres ver? Tiendas Canal Club las mejores ofertas en el 222 de Digital Plus Canal Club y HP te ofrecen un auténtico estudio fotográfico digital en casa al mejor precio cámara digital Fotosmart 935 más impresora fotográfica con LCD color más base cargador docking station por sólo 45 euros al mes sin intereses y además dos paquetes de papel fotográfico de regalo lo puedes comprar ahora en tiendas Canal Club en el 222 de Digital Plus únete al club un montón de chatarra o un clásico del 53 hay personas que reconocen la belleza en cuanto la ven Gentleman una revista como usted muy buenas noches saludos de nuevo desde el Palau San Jordi en Barcelona cuatro minutos faltan para que dé comienzo la segunda parte de lo que puede ser la noche más histórica del Barça de la sección de baloncesto porque está a 20 minutos de proclamarse campeón de Europa sí hace una segunda parte como ha hecho la primera como ha hecho realmente el segundo cuarto que es en el que le ha sacado los ocho puntos de ventaja que disfruta ahora 42-34 y eso que llegó a ganar en un par de ocasiones por 12 puntos al Benetton Treviso que afortunadamente para el Barça Epi está repitiendo o ha repetido en el segundo cuarto el tercero que hizo ante el Montepaschi el pasado viernes metía seis puntos ante el Montepaschi en ese tercer cuarto hoy ha metido alguno más nueve exactamente pero estuvo viviendo o malviviendo muchos minutos con tres puntos y parece que cuando se atasca se atasca de verdad el Benetton más de mérito en el Benetton o hay que darle mucho crédito a la defensa del Barça del segundo cuarto? Hombre, yo le doy mucho crédito a la defensa del Barcelona ha tenido muchísima agresividad pero además sin aplicar faltas personales muy buenas ayudas defensivas buenos cambios incluso entre hombres altos y bajos sin miedo en esos ajustes yo creo que ahí hay que darle mucha credibilidad y el Benetton cuando ha visto que no ha conseguido tres canastas o sea tres ataques en las cuales no ha conseguido canasta se ha puesto nervioso ha empezado a jugar ya un baloncesto que no era el idóneo y ha corrido mejor dicho se ha precipitado mucho más de la cuenta para conseguir tiros que no eran los buenos el Barcelona ha estado ahí muy bien en esa línea en ataque pues también el Barcelona se estancó un poquito pero no tanto como el Benetton y eso le ha servido pues para poder tener ahí una diferencia de marcador donde el ataque comandado por Guadiroga en los momentos en los cuales sobre todo Pitis no ha estado en pista pues ha conseguido bastantes canastas que ha ayudado a que su equipo esté por delante en el marcador yo creo que hay algo importante por parte del Barcelona que está haciendo y es que no hay ansiedad a pesar de que pues no sé cuántos barcelonistas habrá en el San Jordi diez mil, doce mil pues empujan constantemente para que el Barcelona pues esté en el marcador por delante de la Benetton en cambio el Barcelona lo que está haciendo muy bien es que mantiene esa tranquilidad esa seguridad esa no ansiedad en ningún momento algo que está haciendo durante todo el año y eso le está ayudando para poder estar por delante en el marcador esperemos eso sí que en los 20 minutos restante consiga mantener esa línea que a veces no siempre se puede hacer el Benetton va a tener minutos buenos posiblemente pueda llegar acercas en el marcador y empatar en el encuentro y es ahí justo es ahí donde el Barcelona no se puede dejar llevar por los nervios pero me da la sensación el que sí se ha dejado llevar por los nervios ha sido el Benetton ¿no? sí, lo que estaba pero sobre todo no sé si podemos ver la estadística no sé si la ves bien o no sí ¿no? bueno, no se ve muy bien pero en triples por ejemplo el Benetton mira, en tiros de tres puntos el... pues no se ve bien ¿eh? yo creo que hay un 2 de 6 de tiros de tres puntos 2 de 6 33% para Benetton el Barcelona ha tirado menos cuatro tan solo uno 25% pues bueno uno de los... no, tres de nueve porque había es que no se ve bien la estadística recuerdo que había un 3 de tres en un momento determinado al final tres de nueve porque han fallado sus seis lanzamientos posteriores de tres puntos bueno pues una segunda parte que está a un minutito del comienzo y un Barça que de momento está cumpliendo el guión previsto está cumpliendo lo que se esperaba pues de este equipo que ya hemos tenido tiempo y ustedes también a través de Canal Plus y a través de Espor Manía durante toda la Liga CB y la fase final de la Copa del Rey es un equipo pues realmente muy fiable ha construido el Barça un equipo muy fiable y de momento en las grandes citas una vida en la Copa cumplió aunque se lo puso muy complicado el tau de Ivanovich y hoy está cumpliendo ¿no? está fallando sí, de momento sí lo que ocurre es que un partido hay que guardarse dura 40 minutos yo recuerdo haber jugado mi primera final de Copa de Europa en Ginebra contra el Banco de Roma llevábamos 10 puntos a favor en los 20 minutos estábamos jugando sensacional y perdimos el encuentro perdimos el encuentro porque salió Larry White un base americano que tenía el Banco de Roma y empezó a meterlos de todos los sitios ¿no? ¿qué quiere decir? que de momento va bien pero queda el mundo hoy no está Larry White es un buen jugador pero yo me acuerdo que Larry White era genial era espectacular vamos a ver si me dices espectacular para mí es mejor que Larry White lo que ocurre es que el baloncesto ha cambiado ha progresado y ahora es mucho más fácil defender a un jugador como Anthony y Larry White posiblemente ahora lo tendría muchísimo más complicado para poder conseguirlo hasta las defensas entonces no eran como son ahora pues complicado lo tiene en el Benetton aunque queda toda la segunda parte por delante 42-34 arrancó la segunda mitad en el San Jordi Buleri falla el primer tiro de la segunda mitad el rebote muy largo se lo llevó Tayus Etni que pase y ahora resolvió Pitis se pone a 6 la escuadra italiana 42-36 bueno que anticipación espectacular ahora de Tayus Etni estamos hablando de Etni fíjate que pase ha dado de asistente y que robo de balón y canasta eh ojito que siempre puede haber un jugador la cosa está en 4 que puede marcar diferencias 4 puntos de ventaja para el Barça Personón que le va a caer a Pitis me ha parecido que era Marconato ¿no? a Pitis ha sido sí Pitis la segunda de Ricardo Pitis lo decía esto en la primera parte realmente es admirable el partido en defensa y cómo se está cómo se está bajando cómo está trabajando Pitis ahora llegaba una ayuda llegaba la otra si Pitis es un jugador que en sus primeros años era un jugador más encestador también era un trabajador de equipo ¿no? pero sobre todo buscaba muchas situaciones para su propio estilo y en cambio eso ha ido mejorando para no ser un jugador ya encestador que en cambio se ha muy sacrificado muy defensivo muy buscar situaciones para dar buenos pases está muy bien por eso confía tanto de Torremesina en él a pesar de sus 34 años sigue siendo un jugador con mucho valor fíjate ahora mismo buscando ya a Garbajosa para que se la juegue otro y paso de Garbajosa buena defensa de Fuka pero que se arriba y antes se anotó el propio Fuka en la jugada anterior de ataque del Barça que gana por 6 44-38 recién comenzado el tercer cuarto de esta gran final de la Euroliga de la Copa de Europa de la vieja Copa de Europa aunque ya poco tiene que ver ni con el formato ni con nada en esta Euroliga cuando juega Rodrigo de la Fuente para Fuka lanzamiento de Fuka Fuka falló noticia porque Fuka está haciendo una fase final extraordinaria y además es una situación fácil para él le gusta mucho el tiro desde esa distancia y desde la esquina no vale la acción no vale la canasta de Tayus Etni se escapa de todo el pequeño Tayus Etni no llega a 1.80m 1.78m que no es obstáculo ni mucho menos para que sea un grandísimo jugador un gran base soltó Etni a Marconato Marconato que sale a recibir Garbajosa en línea de 3 va a lanzar de 2 Garbajosa falla falla rebote Marconato Garbajosa efectuando en sacar faltas personales no está teniendo el tiro el día en el tiro eh no que es algo bueno para el Barcelona tan solo 1 de 6 ni está teniendo el día hoy ni lo tuvo ante el Montepasqui ahí sí metió evidentemente 12 de 12 pero creo que tuvo 1 de 8 finalmente Garbajosa el viernes 1 de 8 1 de 8 en tiros a ganasta ante el otro equipo italiano fallo defensivo total Buleri aprovecha ese fallo ya sé que Vicio no es un precisamente un defensor pero errores de ese tipo no se pueden llegar a cometer son 4 puntos otra vez de ventaja para el Barça que no le permite evidentemente ningún tipo de confianza ni la más mínima mucha más fuerza defensiva por parte de Benetton en este periodo eh Bodiroga penetra Bodiroga lanza Bodiroga personal que le va a caer a Garbajosa y Bodiroga que era la línea de tiro libre vamos a ver la acción Bodiroga como entra pues bueno va a parecer un poquito rigurosa ahí por lo menos parecía que estaba quieto Garbajosa y es Bodiroga quien buscando la situación topa con él pues le cayó la primera a Garbajosa personal que yo la verdad que no vi por ningún lado ahí pero bueno dos tiro libre para Bodiroga Bodiroga que suma y sigue 13 puntos el serbio el gana títulos oficial del baloncesto europeo los dos tiros libres los convirtió en puntos catorce lleva ya de Jan Bodiroga y seis de ventaja para el Barça demasiadas facilidades defensivas dando Barcelona todo lo bien que dice en el tercer periodo en el segundo periodo lo está echando a perder en el tercero está un poco repitiendo el primer cuarto en el que no estuvo tan fino balón para Bodiroga al que sigue tomando como no Ricardo Pitis Fuca con Garbajosa aproximación de Fuca de espalda saca a Bodiroga y personal de Buleri de Buleri sí la defensa con rodillo de la fuente menos más porque el Barzón estaba ahí atorado no sabía cómo solucionarlo va a sacar Bodiroga balón para Dueñas importante que Dueñas empiece a hacer cosas personal de Garbajosa la segunda de Garbajosa la segunda de Garbajosa ha entrado Trayan Landon en el Benetton por Buleri falló Nacho Rodríguez no suele regalar Nacho Rodríguez nada cuando se cuando tiene que lanzar tiros libres no suele fallar en los momentos clave menos pero bueno el Barcelona sigue en buena línea en los tiros libres 17 de 21 81% ahora ya 18 de 22 82% tiene que mantenerse ahí en el 80% 47-42 está ganando el Benet... está ganando el Barça al Benetton que ataca por medio de Ricardo Pitis Trayan Landon al lanzamiento no deja el bono a Garbajosa de 3 está Yusetni rebote Bodiroga punteando todos los tiros no está teniendo ni un tiro fácil de exterior la Benetton está consiguiendo más puntos entrando y consiguiendo tiros debajo del aro cómodos que no cuando quiere tirar desde el exterior va a jugar el ataque el Barça por medio de Dejan Bodiroga Bodiroga que busca quien... de momento no encuentra nadie así a Fuka finalmente se va por velocidad Fuka de Garbajosa falla Roberto Dueñas algo que no debe fallar con 2-19 ahí debajo del tablero tras un buen pase de Fuka tenía que haber machacado Dueñas necesita a Dueñas el Barça necesita que Dueñas haga cosita o sea que meta una canasta que consiga una falta que coja un rebote ya no mucho pero que si Dueñas se note su presencia el otro día el viernes anotaba un punto que lleva 3 un puntito solo si trabajó bien el rebote pero claro puede dar mucho más Roberto Dueñas y lo necesita el Barça porque esto no está decidido ni mucho menos tan solo 5 de ventaja para el Barça con 6 minutos todavía por jugar en este tercer cuarto Landon tiene muchas ganas de hacer números es que está haciendo un partido pésimo y tiene demasiadas ganas eso puede ser bueno para el Barcelona no estuvo tampoco muy fino el otro día ante el Montepasqui y esas son buenas noticias para el Barça Landon hoy tan solo 3 puntos indica la jugada Nacho Rodríguez defendido por Tayus Etni es Bodiroga 2 segundos de posición tiene que lanzar de 3 y a punto estuvo porque aguantó demasiado y el Barça se le acababa la posesión y por eso tuvo que tirar Bodiroga ahí va Etni no se rinde tampoco el público italiano ha llamado Pessic a Patrick Femmerlin me imagino a Roberto Dueñas que no está muy acertado y a Roberto Dueñas efectivamente va a sustituir el alemán y Nicola a Garbajosa Garbajosa que sigue con 5 puntos ojo con Nicola otra vez Fuka tendrá que llegar a la línea de 3 puntos cuando Nicola se abra controla Tayus Etni en pase no lo esperaba Marcelo Nicola se va por línea de fondo quería irse no lo consiguió se apoya en Ricardo Pitis actividad en la defensa del Barça penetra Pitis Nicola de 3 triple que no entra primero por Puka en el salto y luego volviendo otra vez no consigue tirar un tiro de 3 la Benetton claro muy bien la defensa del Barcelona la Benetton se ha quedado en 3 de 12 tiros de 3 puntos metió a los 3 primeros ha fallado los 9 siguiente para empezar o para completar los 3 que se ha jugado en este tercer cuarto Rodri no la jugada está invalidada Pasos cuando lanzó Nacho Rodríguez paso señaló uno de los árbitros va a sacar de fondo el cuadro italiano por medio de Marcelo Nicola un Tayus Etni al que defiende Nacho Rodríguez quiere buscar a quien a Marcelo Nicola Marconato saca a Etni se la tiene que jugar Tayus Etni canasta de Etni Etni es un jugadorazo como la copa de un pino como controla el ritmo del partido 13 puntos y a 3 apuesta a su equipo personal en ataque de Bodiroga no dan la canasta la están pidiendo desesperadamente Bodiroga Pesic y hombres del banquillo pero no la dan los árbitros y si le dan la personal es la segunda de Dejan Bodiroga claramente falta el ataque buena posición de Landon hay tiempo muerto hay tiempo muerto en la cancha lo que pasa es que la canasta la podían haber dado los árbitros es lo que pedían desde el banquillo del Barça no hay duda en la falta personal de ataque si viéramos la repetición otra vez podríamos apreciarlo mejor bueno pues el Barcelona que poco a poco está perdiendo consistencia sobre todo en defensa esa agresividad que tenía en el segundo periodo no lo está haciendo en el tercero demasiadas canastras fáciles recuerdo dos nada más empezar este cuarto debajo del aro una fallo de Asicrivicius en un saque de fondo otra en una entrada de Buleri y esas dos canastras fáciles ha propiciado que que la Benetton pues consiguiera un poquito más de confianza el Barcelona ha ido algo para atrás y lo que tiene que hacer es con total valentía volver a defender con mucha agresividad con mucha agresividad independientemente de que pueda haber alguna falta pero esa agresividad hace que la Benetton no juegue claro tenga más dificultades en el tiro y le da más ritmo al Barcelona Barça que ha perdido tiempo muerto lógicamente la persona de Svetislav Pesic y así viene el partido Héctor Emesina y así es Svetislav Pesic llegó a ganar por dos el Barça en el segundo cuarto en un par de ocasiones en el momento que tenía que haber intentado tener esa renta y algo más que era cuando la Benetton estaba fuera del partido buena defensa Femmerlin ataque, muy bien ataque de Marco Nato muy bien Femmerlin se colocó perfectamente delante y con mucha rapidez Femmerlin que sí que va en los minutos que está en cacha va sumando cositas sí, sí, está haciendo muy bien así como Roberto Dueñas no está consiguiendo tener esas cositas que te dices Femmerlin poco a poco va poniendo su estadística en buenos números a subir el balón Saruna ya sí que vicios con algún problemilla en la primera parte pero de la jugada digo recibe Bodiroga que puede aprovecharse ahora la defensa de Landon veremos si como el primer cuatro hace también ahora que bien Fuka el balón que no entra buena suerte para el Barça sí, porque estaba prácticamente dentro pero tocó luego Marco Nato el balón ya había tocado al aro lo podía sacar bueno el jefe en este tercer cuarto Tayus Etni es el que está jugando fíjate que asistencias falla Mako Ishvili pues menos mal para el Barça Epic que no están metiendo los triples los homens del Benetton porque oportunidades se están teniendo de sobre lo que pasa es que los triples están siendo bien defendidos que es que lo de siempre quién está jugando mejor o quién está jugando peor ¿no? pues esto es un poco lo mismo el Benetton está tirando triples pero siempre hay punteados siempre son tiros punteados por el Barcelona y entonces ya no es tan cómodo yo creo que ahora el Barcelona tiene que aprovechar otra vez no, Bodiroga ya no está en pista lo han cambiado por lo tanto iba a decir aprovechar a Bodiroga que le defiende Landon pero no está en pista pues hablando de triples lo que hablábamos este sí lo metió Landon y empate a 47 empieza el partido peligro, sí, peligro el Barcelona tiene que seguir con la misma mentalidad de nada de ansiedad sino ir poco a poco a ir a intentar ganar el partido 47, 47 tres minutos para que termine el tercer cuarto lanza de tres ya sí que Vicius falla rebote Femmerlin muy bueno en ataque las cositas que hace el alemán y ahora completó Fuka Fuka comentó pero todo el mérito de Femmerlin y ya sí que Vicius hemos visto que otra vez ese tiro ha sido un poco precipitado tampoco es de momento su fase final la de ya sí que Vicius dos arriba el Barça 4-9-4-7 balón para Trayan Landon Femmerlin por delante de Garbajosa rebote Femmerlin muy bien, muy bien y personal que recibe así que suma otra vez suma el alemán sí porque además la defensa anterior por delante de Garbajosa sin dejarle recibir porque Garbajosa Garbajosa vuelvo a repetir es un jugador muy importante y es básico que no esté en buenos números hoy no le está tan solo 5 puntos y 3 rebotes eso sí ha recibido 7 faltas que es muchísimo pero Femmerlin está haciendo un trabajo constante mucho mejor que Dueñas sí sí muy buen partido de Femmerlin esperemos que lo rubrique una vez más con estos dos tiros libres el primero lo metió 4 de 4 ahí como si fuera Novitski su compatriota bueno tampoco exageremos no digo metido tiros libres en el resto no Novitski solo hay 1 5 de 5 4 arriba para igualmente por el mérito de por el mérito de Femmerlin la canasta que le dio a Fuka y estos dos tiros libres que ha metido el alemán 51 Barça 47 Benetton Landon mete a Marcelo Nicola Buleri de 3 falla otro triple el Benetton rebote Fuka para Saruna ya sí que vicius entramos en los dos minutos en los últimos dos del tercer cuarto un ataque ya largo del Barça solo le quedan 7 segundos de posesión Fuka de 3 y otra de Femmerlin Femmerlin a Fuka Femmerlin enorme fue Femmerlin es el que palmeó para Fuka 6 arriba el Barça Landon de 3 y Femmerlin que ha ido a la ayuda para que no tirara bien Landon y eso que tiene un golpe ahí se ha dado buenos momentos otra vez del Barça buenos minutos desde que entró Femmerlin parcial de 6-0 para el Barça del empate a 47 al 53-47 lanza Rodrigo de la Fuente a punto de estuvo otra vez Femmerlin que lucha todos están todos muy bien Femmerlin qué actividad ahí va Máximo Buleri no pasa nada no pasa nada porque es que no ocurrió nada por eso no pitaron nada los árbitros tienen que aprovechar lástima que Femmerlin y Fuka ya están muy cansados si hubieran corrido el contraataque nos hubiéramos encontrado con un Barça con 5 jugadores y un Benetton con 4 y los dos entrenadores haciendo lo mismo reservando Cella algún que otro minuto a sus dos máximas estrellas Bodiro que está Ayuseni para que estén frescos en el último cuarto fresco ha estado ahora Navarro pero luego falló algo que no falla nunca no es normal no es normal le ha faltado tirarlo pues como si fuera una bomba bueno sacó la falta personal Marcelo Nicola tiene preparados tres cambios lo va a meter antes de tiempo Messina a Tayus Etni también a Pitis tendrá dos tiros libres Marcelo Nicola siguen regalando tiros libres siguen las buenas noticias para el Barça 64% de tiro libre la Benetton 83% del Barcelona eso es un dato importantísimo falló el primero Nicola segundo para el argentino con pasaporte español este lo metió 53-48 10 de 15 67% para la Benetton nada que ver con los 22 de 22 del viernes ante el monte pasquisiena es que eso ocurre en rodas ocasiones recibe Navarro ante Trayan Landon Zucca en línea de tres con Garbajosa en defensa ocho segundos de posesión y Femenin que saca la falta otra más otra acción positiva más del alemán y va a la línea de tiros libres donde lleva cinco de cinco se merece meter otros dos más eh y en eso está el Teutón fíjate sólo metió el 25% en los seis partidos del segundo grupo de la liga no es precisamente un tirado de tiros libres no 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 jugó mucho bueno 13 minutos por partido 13-20 exactamente por partido y hoy está impecable seis de seis esta diferencia que tiene el Barça ahora la ha construido él la ha fabricado él eh con tres tiros libres de momento con cuatro y con dos acciones en las que le ha dado la canasta fácil a Fuka los ocho puntos que lleva el Barça desde que metió Pesic a Femerlin del empate a 47 al 55-48 por obra y gracia del alemán Patrick Femerlin penetra Tayusetny y ese balón se lo lleva lato se juega el triple porque se acababa la posesión y se acabó y se acabó la posesión y más que la posesión el tercer cuarto se acabó importantísimo esos siete puntos eh porque ha habido un momento determinado que el avión estaba apretando muchísimo que lo estaba haciendo muy bien que estaba consiguiendo canastas fáciles y que parecía que era capaz de dar en este cuarto incluso la vuelta al marcador ponerse por delante pero el Barcelona ha conducido no ha conducido pero con un hombre muy importante como es Femerlin que durante toda la temporada no suele tener grandes números ni ser el hombre clave del partido y en cambio vaya minutos ha tenido como para ser por lo menos en este tercer periodo el hombre más importante del Barcelona ese rebote que cogió aunque luego lo palmeó Fucca pero claro primero tiene que haber alguien que coja el rebote y el que cogió el rebote fue Patrick Femerlin y ahí ese y ese que se lo palmeó que le da fantástico a Fucca a los cuatro tiros libres que ha metido de cuatro lanzados hicieron o provocaron ese parcial y ahora nos pasan una nota en la que el viento de Treviso está en la final y la puede ganar pero se está marcando unos cuartos que son lamentables ya decíamos que batió un récord negativo ante el Montepasqui de Siena metiendo solo seis puntos en el tercer cuarto el récord negativo en global y hoy pues en el segundo cuarto ha batido el récord negativo para los segundos cuartos ya estamos como en Estados Unidos aquí parcelando las estadísticas y siete de ventaja para el Barça doce digo doce como si estuviéramos en NBA eso será esta madrugada en NBA Plus diez minutos por delante no doce diez minutos por delante para saber si el Barça por fin consigue su sueño la Copa de Europa llamada Euroliga en los últimos años el máximo galardón europeo un cuarto por delante para ello va a iniciar con un quinteto integrado por Yasikevicius Navarro Bodiroga Anderson Varejao y Femerlin el Benetton con Etni Landon Pitis Garbajosa y Marconato va a sacar va a sacar Navarro la primera posición para el Barça y Yasikevicius para que reciba Bodiroga como no su sombra Ricardo Pitis encima ahí recibe Bodiroga se va de Pitis le ha quitado el balón que luego reaccionó tres segundos de posesión para el Barça Pasos el balón para el Benetton protesta porque tenía un pie en el suelo a mí me da la sensación de que no fue Pasos o sea que tenía ahí clavado bien el pie en el suelo lo que pasa es que con el pie derecho movió una y otra vez hacia adelante el izquierdo tenía clavado Garbajosa recibe la defensa de Varejao que no despierte que no despierte a Garbajosa Marconato lanzamiento de Marconato este es un poco el Femerlin del Benetton este va sumando un poquito un poquito es superior en el rendimiento es titular va a muchos más minutos pero va sumando también lo poquito que le deja es importante que Garbajosa y Marconato lo habíamos dicho al principio ninguno de los dos esté con buenos números de momento controlados Marconato 6 puntos Garbajosa 5 Marconato eso sí 5 rebotes Garbajosa 3 balón para Varejao no tenía camino por ahí no ha notado el Barça en este último cuarto siguen los 55 puntos que tenía sobre todo porque en este momento el Barcelona tiene un equipo que eminentemente es ofensivo por la parte exterior Femerlin y Varejao pues pueden aprovecharse de situaciones pero ahora tiene que jugar más por fuera el Barcelona con el exterior ha mandado ya Pesic a Fuka a que pida el cambio 55-50 todavía hay partido en el San Jordi no puede descuidarse pero ni un poco el Barça sobre todo con ese hombre está Yusetni sobre todo con ese hombre efectivamente arotó Yusetni espectacular pero bueno ya lo habíamos comentado Yusetni yo estaba convencido que iba a hacer un buen partido lo está demostrando 15 puntos ya en el encuentro de hoy 4 asistencias 4 faltas recibidas está en la línea de una jugada que lo es es normal lo que hay que hacer es que vuelvo a repetir Garbajosa y Marconato no estén en el partido y si además en el suma yo me lo esperaba Yolando pues mejor que mejor es normal por eso lo quiere media Europa lo llevan queriendo hace años un montón de equipos de élite europeos el Madrid ha estado muy cerca o muy interesado al menos Pesic ha cambiado ha sacado a Fuka por Barillao yo creo que inteligente decisión falla y así que vicius el bueno se lleva a Tayusetni y ahí estuvo Goliroga bajando a defender rápido muy bien muy bien en las fases finales suelen ocurrir estas cosas algunos hombres importantes como ya sé que vicius dejan de ser los momentos clave y otros hombres que no lo estaban siendo como Fermerlin suben su rendimiento o como de la fuente que también ha tenido unos muy buenos minutos va a sacar Bodiroga balón para y así que vicius estamos a 7.40 del final del partido de 3 y así que vicius ahora sí triple de y así que vicius bueno pues menos mal eh porque y así que vicius está con la ansiedad que decía yo que no hay que tener había fallado hace unos segundos un triple lo ha metido este 6 arriba el barça marco nato progresando qué buen pase le dio marco nato de espaldas a Ricardo Pitis a 4 ahí está el Benetton del barça ahí el error sobre todo estuvo en en Femmerlin que reculó demasiado tiene que aguantar más el choque con marco nato 58 a 54 nadie dijo que iba a ser fácil evidentemente está un equipo duro en frente como es el Benetton y el barça que está ganando por 4 pero que tiene que seguir sufiando en este último cuarto balón para Bodiroga se va bien de Pitis en primera distancia luego reacciona reacciona ahí a y así que vicius falla muy mal tiro de y así que vicius pero el balón fue para Bodiroga de 3 navarro triple de navarro segundo consecutivo del barça primero y así que vicius luego navarro fantástico y el barcelona los rebotes eh 25 a 19 hablando de rebotes uno más para Femmerlin se ha rehecho el barça de una situación que amenazaba con crisis otra vez con esos dos triples el último de ese hombre navarro y así que vicius que deja a Fuka de 3 busca el tercero consecutivo en este caso falló Fuka el balón es para el Benetton el Benetton que está épico con 4 triples de ¿cuántos? lanzados 13-14 o más es que no se ve bien pero te lo digo enseguida porque voy a sumar de 18 de 18 4 de 18 61-54 jugando Tayus Erni Marconato recibió un buen pase de Erni y buen tiro de Marconato buen lanzamiento que poquito a poquito va haciéndose estadística no se rinde el Benetton balón para Yacique Vicius mucha tensión ya en estos minutos está en línea de 3 ataque de Yacique Vicius metió ese triple pero realmente su juego global es bastante desafortunado bueno el Benetton se ha colocado una zona 3-2 ahí muy abierta y el Barcelona no está sabiendo atacar con claridad todavía 5-46 por delante en esta gran final de la Euroliga va a llamar Pesic y lo estamos viendo a Roberto Dueñas seguramente para el campeonato por Femenin a pesar de que está haciendo un gran partido bueno balón para Tayus Erni recibe Máximo Buleri Marconato defendido por Femerlin 8 segundos de posesión Garbajosa punteado punteado el tiro por Yacique Vicius perfecto esto tiene que ser canasta tiene que conseguir algo positivo pues son 4-2 Yacique Vicius pues falló el triple Yacique Vicius en una situación ventajosísima eran 4-2 sí podría haber buscado un tiro pues más cercano a 4 metros o incluso un pase está con 1-6 vuelve a tener ese único jugador que tiene más ansiedad que los demás para ganar el partido ya no vamos a decir enseguida porque tan solo quedan 5 minutos pero para ganar el partido ya no le hace falta al Barcelona simplemente tiene que seguir jugando y demostrando que es algo más superior que al Benetton para poder ganar si quiere ganar ya pues posiblemente no lo haga 1-6 en triples 1-7 en global lleva Yacique Vicius en este partido bueno lo ha cambiado eh Pessic está acertado vamos en todas las decisiones eh metió también como decíamos antes a dueñas por Femmerlin y el Barcelona que se queda sin un basenato ahí puede ejercer Navarro pero no me extrañaría que a partir de ahora sea incluso Bodiroga el que suba el balón para poder tener jugadas uno contra uno ahí va Navarro mil por hora pues personal tendrá dos tiros Juan Carlos Navarro que ha vuelto a robar otro balón importante eh como hizo en el partido en el partido anterior fue decisivo este ha sido importante no ha hecho prácticamente nada en todo el encuentro el partido anterior fue lo mismo y al final consiguió dos rebotes de ataque vitales un robot de balón y una canasta fueron básicos vitales en esa victoria ante los rusos dos tiros libres dos tiros libres para Navarro deben ser dos puntos mete el 86,6 el Barcelona que se mantiene ahí al 85% en tiro libre fantástico muy fantástico sobre todo porque el Barcelona en los últimos años es un equipo que en los tiros libres está en el 70% incluso por debajo del 70% en muchos encuentros desde que llegó Alston y luego se mantuvo una vez que salió del equipo también se mantuvo la línea Alston era era de los jugadores que hacía bajar ese porcentaje está jugando Trajan Landon gran jugada gran jugada de Landon un juego de pies Bolliroga no puede con él en ese sentido con esa rapidez Franca de seguridad para el Barça 5 puntos y 4 minutos y medio muy cerca está el Barça del título como Bolliroga es el que decíamos que posiblemente podía llegar a jugar de base al refugiarse en la zona esa 2-3 muy abierta 3-2 en algunas ocasiones pues Bolliroga puede tener más tranquilidad para bajar el balón lástima sí, falló el triple Navarro buena posición estaba solo ahí en la esquina para lanzar de 3 mete Toremesina de nuevo en el quinteto a Jorge Garbajosa que está muy por debajo de lo que es su línea habitual afortunadamente para el Barça no está siendo el Garbajosa de siempre pero ojito eh ojito ya nunca se sabe y partido queda todavía 4 minutos 10 segundos exactamente 6-3-5-8 Ethnic cambia de ritmo metió la sexta velocidad pero se vuelta a Fonte Rodigo sí, menos mal la altura eh de Rodigo la Fuente con respecto a Ethnic pero fíjate qué velocidad qué primer paso qué salida balón para Bolliroga ahora hombre a hombre la Benetton pero me extraña porque se queda ahí Bodiroga con él y no, otra vez en zona 5 segundos de posición Fuka Bodiroga solo para el triple lanza Bodiroga muy importante triple que le puede dar el título al Barça muy cerquita lo deja Bodiroga siempre que es importante un tiro está ahí para meterla intenta reaccionar Buleri falló el triple ha perdido el tiempo muerto la desesperada Héctor Emesina se echaba las manos a la cabeza de Tore Emesina después de ese duerme que falló Buller y lo tiene muy cerca el Barça 3 y medio no está hecho pero lo tiene muy cerca 6-6-5-8 me extraña que siga en la zona la Benetton eh porque le puede caer otro triple ahí está jugando Bodiroga Rodrigo de la Fuente a punto estuvo recuperar el Benetton pero el balón es para Navarro un segundo lanza Navarro demasiado forzado tiempo muerto el que pidió Emesina ahí Rodrigo de la Fuente si hubiera visto que tenía al lado a Bodiroga y si lo hubiera dado Bodiroga seguro que hubiera sido letal pues no no hay tiempo muerto sí, sí hay no se enteraban los árbitros había pedido tiempo muerto de Tore Emesina bueno la cosa está así 3-0-7 para el final 66 Barça 58 Benetton más 8 por tanto para el cuadro Blaugrana la siguiente posesión será para el Benetton en fin, no lo tiene hecho pero lo tiene muy cerca lo tiene lo tiene 8 puntos 3 minutos sería más más que ganar un momento lo perdería la Barça si el ritmo del partido sigue siendo el que está haciendo ahora el Barcelona lo tiene muy bien el que tiene que intentar romper el ritmo es la Benetton ¿de qué manera? bueno pues tendrá que intentar defender todo el campo presionando tendrá que intentar negar el pase a Bodiroga o alguno robar algún balón incrementar el ritmo mientras el ritmo del partido sea este en el cual hay algunas veces intercambios de canastas algunas veces no pues todo va bien vamos a ver la Benetton qué es lo que Héctor de Messina se saca a la chistora yo creo que lo primero que va a hacer es dejar la zona allá e intentar pues una defensa muchísimo más agresiva bueno pues eso lo veremos en unos instantes como termine este tiempo muerto celebrándolo o celebrando ya el título anticipadamente los miles de seguidores del Barça que llegan a este Palau San Jordi casi 17.000 espectadores 16.670 exactamente la entrada oficial la influencia de público para ver esta gran final Bodiroga 17 puntos 6 de 9 en tiros de campo 4 de 5 en tiros libres 5 rebotes 2 asistencias 4 cuantas recibidas el más puro siempre el buen número el gana títulos es como decíamos tan pocas veces se le ve fallar juega la escuadra italiana de Treviso contra las cuerdas muy cerquita del Kao pero todavía no está muerto el equipo de Messina 2'53 8 de ventaja para el Barça a sacar el cuadro italiano de banda eliminado sí que omete la falta personal y por lo tanto Nacho Rodríguez sale a pista ha sido bueno para el Barça eso pues yo te diría que sí porque él está con muchísimas ganas excesivas Nacho Rodríguez le va a dar más aplomo y le va a dar más calidad defensiva al Barcelona con Barça que defiende este ataque del Benetton balón que se quería jugar Edni se lo va a jugar Edni de 3 bien punteado por Roberto Dueñas rebote de la fuente cada vez que hay un triple que hay alguien punteando y el Barça no lo ha conseguido a partir de aquellos 3 triples primeros que hizo la Benetton todo lo demás que ha tirado la Benetton ha sido con muchas dificultades desde el tiro de 3 se va 4 de 21 17 tiros ha fallado la Benetton de 3 17 y el Barça que se acerca cada vez más al título y de ahí tenemos un 1 de 5 de Barajosa un 0 de 4 de Nicola un 1 de 4 de de Buleri y un 0 de 2 de Edni Bodiroga al comando y al mando y a todo lo que tenga que ver con y sacando la falta con mandar con dominar y con ser el auténtico jefe Modiroga que está muy cerquita de sumar otro nuevo título y tiene un 2 de Liga Europea y puede sumar un tercero un Marlo que ha ganado con la selección Yugoslava y todavía tiene 30 años y títulos nacionales en diferentes y todavía tiene 30 años que tal como como juega él y esa calidad técnica que tiene puede estar todavía 5 o 6 años a un máximo rendimiento vaya el primer tío libre de ella en Bodiroga para darle un público de emoción no pasa nada quiero decir que la zona sigue en muy buena línea sigue en buena línea los tíos libres es normal que alguna vez alguno falle segundo para Bodiroga siempre se concentra al máximo como tiene que hacer siempre todo jugador lo metió el segundo 67-58 y le molesta haber fallado lo anterior con la cara como diciendo no puedo fallar eso y también hace bien en que le moleste como tiene que ser también como tiene que ser eso dos minutos para que el Barça se proclame campeón de Europa si no hay milagro para el Benetton que no lo va a haber 67-58 recibe Nicola ante Nacho Rodríguez buena defensa mal tiro y buen rebote de la fuente más cerquita todavía el Barça que ya acaricia que ya toca con la yema de los dedos y la Benetton no está presionando es como si estuvieran ahí un poco rendidos a la evidencia la evidencia de que el Barça va a ser campeón de Europa campeón de la Euroliga y ahí vamos es que estará Bodiroga todo el tiempo con el balón todo lo que haga falta y Pitis que se va con 5 faltas eliminado Ricardo Pitis no, no, la cuarta la cuarta bueno, da igual el Barça lo tiene hecho lo tiene absolutamente hecho bien ese gesto ya era absolutamente claro de Toremesina cabeza abajo vista en el parquet impotente y ya consciente de que este título se va a quedar en el Palau San Jordi se va a quedar en Barcelona por fin lo va a conseguir el Barça anotó Bodiroga el primero 10 de ventaja 68-58 le ha costado al Barça pero por fin y ante su público en el San Jordi lo va a lograr segundo que me quedó de Jan Bodiroga 20 puntos Bodiroga vamos y nada falla Garbajosa y balón para el Benetton pero esto ya es blaugrana bueno, todavía queda tiempo yo no me fío en situaciones en ninguna situación 9 puntos queda un minuto 20 11, 11 perdón, 11 puntos queda un minuto 20 más complicado pero bueno va a sacar rebanda al Benetton si el Benetton no consiguió a la canasta ya no lo verán pero ahí ese triple si lo juegan puede darle todavía algo de confianza hay falta personal de Nacho Rodríguez ni siquiera está en el bonus el Barça de los personales sacará de fondo el Benetton no ha tenido ni que cometer faltas en este cuarto el Barça y total concentración por los jugadores de Barcelona que están ahí totalmente metidos no es la defensa y en los rostros de los hombres del Benetton se ve la derrota ya hace tiempo se ve desconfianza en que ya puedan conseguirlo claro, normal falta personal dos tiros iban a tener un roce Fuque y Garbajosa y afortunadamente se metió Rodríguez que es amigo de los dos y evitó que hubiese un roce cuando no tiene porqué haberlo y menos hasta esa altura del partido con todo decidido para el Barça evitó Nacho Rodríguez que se enzarzaran su compañero de equipo Fuque y su compañero de selección Garbajosa hizo bien el malagueño tiros libres para Garbajosa anota está en 10 la diferencia a favor del Barça que quiere la triple corona este año la Copa del Rey la tiene la Euroliga la está ya rojando prácticamente se la está llevando ya el Palabla Obrana y quedó también la Liga anotó los dos Garbajosa 69-60 mirado un poco perdido de Héctor Emesina cuidado el Barcelona con no perder el balón a ver lo que tiene Rodríguez a Rodríguez a Bodiroga y a Rodrigo de la Fuente y bueno pero son un seguro de que de que eso no vaya a ocurrir pero no siempre es así recibe de la Fuente y devuelve a Nacho Rodríguez y este Bodiroga Buscan a Bodiroga para que le hagan falta. Cuidado con no perder el balón. Cuidado con no perder el balón. No perdió Fuka. Es que en esa situación no perdió Fuka. Para mí lo perdió más Bodiroga. O sea, no puedes pasarle a un pivot. En esta situación, los tres hombres de fuera tienen que pasársela a tuya, a mí, a tuya, a mí. Y cuidado con el triple. Personal de dueñas. También le ha ido bien al Benetton. Balocesto no está... Nunca ningún partido ha ganado, aunque lo parezca. Buen tiempo muerto de Pesci, que tiene que llamar a sus hombres a la tranquilidad, a decirles que queda un minuto o seis segundos, que tienen que seguir jugando, que tienen que seguir jugando con la cabeza, que no se precipiten en las acciones. Y fíjate como un hombre como Bodiroga tan importante es capaz de dar un balón a Fuka y en una estación comprometida. Si se lo tiene que dar, tiene que ser debajo del aro para que machaque. Tendrá dos tiros libres a la vuelta del tiempo muerto Jorge Garbajosa, que lleva 4 de 4. Desde la línea queda un minuto y seis segundos. Ese es el tiempo que falta para que termine este partido, esta gran final, en el Palau San Jordi. Nueve de ventaja. Bueno, premisas que hablábamos al principio del partido. Que Garbajosa ha decidido un buen partido. Bueno, pues lo han cumplido. Siete puntos, de los cuales han sido uno de ocho en tiros de campo. Seis de ellos en tiros triples. Tres rebotes. Y lo que sí ha hecho bien Garbajosa es sacar nueve faltas personales. Pero claro, no le ha producido. Esas nueve faltas personales no han sido luego tiros libres. O sea, no han conseguido canastas y tal. Y eso ha sido muy bueno. Porque el Barcelona ha cimentado la diferencia en el marcador gracias a que Garbajosa no ha estado bien. Luego Marco Nato, pues bueno, seis puntos. Y sí, el rebote, la parte del reboteador ha estado bien. Pero esos seis puntos también han ayudado para que la Benetton no estuviera sólida en el juego interior. Importantísimo. Como decíamos, Enni ya era un buen encuentro. Lo ha hecho. Quinte puntos. Mete el primero Garbajosa. Ocho puntos lleva. Y cinco de cinco en tiros libres. También el segundo. Se va a ir de la fase final sin fallar un tiro libre. Dieciséis de dieciséis lleva. En los dos partidos. No, dieciocho de dieciocho. Pero bueno, eso no le va a consolar. Cuidado con ese. Tiene que haber un pivo que vaya a ayudar. Bien futca. Que lo ha hecho. Personal de Garbajosa. Sí, y también muy inteligente por parte de la Benetton. Haciendo que tres hombres exteriores no reciban los dos que tienen que recibir exteriores. Tiene que bajar un pívot a recibir y haciéndole la falta al pívot. En teoría es la mejor opción en cuanto a los tiradores que tiene que haber de tiro libre. Son los primeros tiros libres para Fuka en el partido, por cierto. Por lo tanto todavía lo ha hecho mejor la Benetton. La he metido un 57% solo. No, no, se lo ha hecho muy bien. Ahora el primero lo metió. Perfecta y Fuka le ha metido el tiro libre. 70-62. 1-0-4. Y el Barcelona lo que tiene que intentar es que pasen los segundos y defender lo más agresivo posible. A ser posible sin falta y a ser posible que no hayan tiro de tres claves. Pues metió a los dos Fuka. Un minuto. 71-62. Se va Buleri con rapidez. Canasta de Buleri. Bien hecho por parte de la Benetton. Le interesa meter puntos aunque sean de dos, pero rápido. 7-1-6-4. Bodiroga recibe. Me ha costado ahí salir. Bien Bodiroga, muy bien. Lo está haciendo y balón para Fuka. Fuka, Rodio de la Fuente. 46 segundos. Personal. Más tiros libres. 71-64. Gana el Barça. 47 segundos. Para que termine esta gran final y un enfado monumental de Pesic. No sé, me ha parecido que era como si recriminara que Rodio de la Fuente tuviera que haber sacado el balón antes para que no le hicieran falta. Bueno, él es un buen tirador, 75%. Sí, pero posiblemente quería que pasara más el tiempo. Y hoy la Fuente que lleva una estadística mejor no había. 10 puntos. 4 de 4 en tiros libres. 5 de 5 con el que ha metido. Es que lleva 8 rebotes, ¿eh? 8 rebotes, Rodio de la Fuente. Muy bien de la Fuente y mueve en el Barça. Que va a ganar esta gran final. 7-3-6-4. Etni. Personal de Rodrigo de la Fuente, precisamente. El tiempo ha muerto. 40 segundos y 9 décimas. Gana por 9 el Barcelona. 73-64. Solamente 40 segundos y 9 décimas. Lo tiene hecho el Barça. En esta final, ante el Benetton Treviso. Que no está llegando a la situación del Barça. A la altura. A la calidad del Barça. Bueno, Bodiloga es sensacional, ¿eh? Vemos ahí algunas jugadas suyas. Extraordinario, como siempre. Aprovechándose siempre. Fíjate que bien defendido estaba ahí con los brazos en alto. Pero como tiene siempre más centímetros. O generalmente. Exceptuando a Treviso, que es su rival. Es capaz de sacar ese tiro fantástico. Último segundo del partido. Caras de derrota en los jugadores italianos. Y dos tiros libres para Tayus Etni. Tres de seis lleva. En la primera parte todo. En la segunda no ha forzado ni uno. De las tres veces que hay en el tiro libre, primera falla. El segundo la mete. Vamos a ver si se repite. Pero te digo que ni siquiera ha forzado hasta esta. Personales con tiro en toda la segunda parte. Siete, tres, seis, cinco. Ahora falló el segundo. Lo hizo al revés. Cuatro tiros ha fallado, ¿eh? Qué raro. Cuatro de ocho para el Barça estadounidense. Hubo una personal rápida. Ni tiros libres. Ahora para el Barça. Un Etni que está metiendo el 90%. En los partidos de la segunda fase. En los cinco que jugó. Ahora para Fuka. Los tiros libres. Metió el primero. Bueno, ahora sí que ya no queda tiempo. O sea, ya te quedas tranquilo ya. Sí, yo creo que... Ahora sí ya, ¿no? Sí, yo creo que... Finalmente sí, ¿no? Pues son 10 y 40 segundos. 10 puntos y 40 segundos. El Barça que va a ser campeón de Europa. El tapón de Fuka a Nicola. Rodríguez que recibe la personal de Marcelo Nicola. Y si sigue así el ritmo del partido, al final la Benetton se va a llevar a una diferencia de punto de excesiva con la realidad de lo que ha sido también el encuentro y lo que ha merecido. Lo que viene de la sensación de Pi, yo a la Benetton le he visto en estos dos partidos realmente. Yo no lo sigo, no lo he seguido. Hasta que ha llegado la última semifinal. Yo sé que le he visto en muchos partidos en la Euroliga y te puedo decir que ha jugado bastante mejor que en estos dos partidos. Hoy ha jugado mejor que en la semifinal, pero su nivel de baloncesto ha sido muy rico. Para mí el que mejor baloncesto ha hecho durante toda la Euroliga. Con claridad y ya completamente muy ofensivo. A mí me parece que el Barcelona está a la parte superior, ¿no? Sí, el Barcelona está a la parte superior. ¿Qué tengo que decir? Una plantilla para mí bastante superior. Sí, sí. Yo creo que sí. Tiene una plantilla superior sin duda alguna. O sea que está la lógica imponiéndose en esta gran final. Y se está demorando en el finiquito porque ha habido personales y tiros libres. Ahora ya creo que ni va a haber personales por parte del Benetton. Ya dejan que vayan pasando los segundos. Está todo hecho. El Barça va a ser campeón de Europa. 76-65 está ganando. Ya no cometen personal los hombres de Tremesina y hacen bien porque eso está decidido. 4-3-2. Y campeón de Europa, el Barça. Por primera vez en su historia. Hasta el marcador se ha quedado acabado. El marcador todavía refleja dos segundos y dos décimas para terminar el encuentro. Sí, nos han fastidado la cuenta entre las hombres. Y van a tener que echar a todos los periodistas que hay en pista para jugarse dos segundos y dos décimas que faltan. Bueno, pues... De todas maneras, felicidades a Barcelona. Yo creo que ha sido merecido campeón de esta Euroliga. Una plantilla fantástica que lo único que le faltaba era corroborar precisamente el título. El único título que le faltaba y que por tantos años ha estado luchando. Y por fin, por fin... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Final del partido, por fin campeón de Europa. Por nada, un campeón de Europa, que más ni menos. 11 de mayo del 2003. La primera vez que el Barça consigue el máximo entorchado europeo y no ha podido encontrar el mejor manera para hacerlo en su casa con un San Jordi con casi 17.000 espectadores. Sí, sí, hombre, hubiera habido mejores maneras. Por ejemplo, hubiera sido en el año 84... Mejor porque hubiesen sido mucho antes, ¿no? Cuando había otros jugadores como yo mismo que jugaba, pues claro. Eso también hubiera sido mejores maneras y que esta fuera, pues la quinta, la sexta o la que tocara, ¿no? Pero evidentemente cuando ya toca, que sea la fin de la Copa Europa, pues mejor que... Que haya sido en Barcelona y no en Nantes, por ejemplo, ¿no? Con tu afición y que el San Jordi completamente repleto y no sé cuántos aficionados barcelonistas habrá, pero calculo que unos de los 17.000 casi que hay, pues ahora 12.000 espectadores, 13.000 de Barcelona. Y eso pues es una... Es algo que es para estar eufórico y para que toda la gente de Barcelona lo pueda disfrutar.